Este proyecto de decreto es para declarar de interés legislativo el trabajo de investigación llevado a cabo por los alumnos del CPT número 26 de la Limpia, denominado Entre Dos Lagunas. Viendo la importancia de los humedales para la supervivencia humana y que los mismos son indispensables por los muchos beneficios que brindan a la humanidad, como por ejemplo el suministro de agua dulce, alimentos y materiales de posesión, etc. También son importantes para el control de crecidas, recarga de agua subterránea y mitigación del cambio climático. Los servicios de los ecosistemas que los humedales nos brindan se encuentran en peligro. Hay estudios que demuestran que la superficie y la cantidad de los humedales siguen achicándose en muchas regiones del resto del planeta. Los alumnos del CPT número 26 de la Limpia han realizado un trabajo de investigación para la Feria de Ciencia y Tecnología 2016, el cual estudia dos humedales cercano a la escuela donde se suscursa sus estudios, obteniendo el primer premio en la instancia local y regional. Y actualmente están compitiendo en la etapa provincial. Por todo esto, y viendo el esmero y las ganas que le ponen a este trabajo, pido el acompañamiento de todos los bloques de este Consejo Deliberante para que se declare de interés legislativo el trabajo sobre humedales denominado entre dos lagunas, agregándole al artículo 1 donde dice CPT de la 26 de la Limpia, partido de Bragado. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. No, simplemente para agregar algunas breves palabras a la locución del concejal Di Giorgio, donde compartimos la Comisión de Calidad de Vida, a la cual estuvo dirigida el presente proyecto y obviamente acordamos desde un primer momento en que era absolutamente meritorio recatarle este pequeño reconocimiento para que pueda, para darles fuerza también y que en la instancia que quieren competir, en la instancia a nivel provincial, puedan por lo menos saber que este cuerpo les da todo su apoyo. A mí particularmente lo que me interesó fue que es un trabajo complejo, un trabajo que llevó un tiempo importante, donde han estudiado la composición de las dos lagunas y lo más importante de todo me parece que es cómo el conocimiento que se construye en esa institución educativa se pone al servicio de la comunidad, cómo los chicos han interesado por su realidad circundante, todo lo que han aprendido lo han volcado a conocer y sobre todo un tema tan importante hoy en día, quizás no debidamente tratado, que es la preservación del ecosistema y la importancia que tiene para ellos los humedales y sobre todo embragado, una zona de humedales. Así que desde acá, me parece que al decir esto, hablo en nombre de todos, le damos toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo y esperemos que este humilde aporte les sirva como incentivo y como reconocimiento para que tengan el mejor de los éxitos en la etapa provincial. Nada más, gracias. Gracias, concejal. Si no hay más pedido de palabra, vamos a someter a votación el proyecto con la modificación propuesta por su aprobación aprobada. No, simplemente queremos agradecer, primero porque nos recibieron en todo momento cuando nosotros pedimos la palabra, nos recibieron ya sea en Hidala como acá también y bueno, este es un primer inicio, es un inicio para empezar a trabajar. Queremos seguir avanzando con los humedales, queremos hacer, como les explicamos en alguna de las sesiones, un trabajo más profundo, trabajar con la Universidad Nacional de La Plata y para eso necesitamos el aval de ser de interés legislativo, para que la investigación pueda avanzar, además de con nosotros, con los chicos, con el profe también de la escuela, con mayores investigadores, con mayor envergadura y mayores datos que pueden servir para tener un informe acabado de cuántos, cuáles y qué características tienen los humedales en Hidala. Muchísimas gracias. 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 Gracias.